Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos. Hoy lo que traemos acá es un reporte que lo que van a ver es algo 100% enfocado en el usuario. ¿Y por qué este año lo abordamos así? Porque está más que claro que necesitamos entender el usuario para empezar a entender qué es lo que nosotros desde el lado de las marcas les vamos a tener que ofrecer a estos usuarios. Vamos a presentar las 4 estéticas que reunimos y que detectamos en la Fashion Week que se trasladan de manera muy fuerte en denim, que van a ser estas 4. Ahora las voy a mostrar en detalle a cada una, pero lo que vamos a contar de estas 4 es qué es lo más nuevo e innovador para denim. Estas 4 estéticas van a ser una mirada hacia el denim desde un lado un poco más dulce a veces, a veces un poco más vintage, a veces un poco más oscura y a veces un poco más distorsionado. La primera va a ser Wild West, que arrancamos con lo más vintage, donde esta micro tendencia es un western nostálgico contemporáneo. Esta estética no va a estar citando solamente al pasado literal, sino que lo va a citar y lo va a reinterpretar. Por eso seleccionamos algunas características como para que ustedes lo tengan en la mente y a medida que vayamos mostrando todas las imágenes, les quede como grabada el espíritu de esta micro. Una de las características va a ser que es súper disruptiva, es súper desafiante, nostálgica, pero con esa pizca de lo contemporáneo, es una tendencia, una micro tendencia súper sofisticada y a la vez va a tener su lado moderno y lujoso. Se va a ver como este vintage desde un lado más lujoso. Y acá lo que hicimos fue identificar 2 tipos de usuarios, 2 tipos de consumidores. En este caso, el primero que es este, ahora les voy a mostrar el segundo. El primero tiene una personalidad audaz que va a mostrar como un espíritu entre lo rústico y lo glamoroso. Y en este caso, el perfil de este consumidor es un espíritu como más libre y rebelde, ¿no? Tiene como un aspecto mucho más asociado a lo nocturno. Van a ver que vamos a ver mucho cuero tornasolado, pieles, brillos, siempre combinándolo con lo que es denim. Y el otro, como el lado B de este consumidor, va a ser un usuario que es como amante de la vida urbana, de los espacios abiertos, de la vida diurna. Este consumidor sí es mucho más vintage y emotivo. Y van a ver que a través del denim se ve como este denim simulado, del paso del tiempo, ¿no? Mucho más amarillento. Acá lo que trajimos fue un video de Marín Cerré. Después vamos a dejarles el link para que puedan ir a verlo con sonido, que está espectacular. Pero lo trajimos porque ella en este video transmite un poco esa nostalgia, pero desde un lado más moderno. Y nos pareció que estaba bueno traerlo para que ustedes puedan ver efectivamente cómo se hace, cómo es el armado del vaquero típico y cómo lo lleva ella a un lado más moderno. Bueno, con todo lo que es producto, todo lo que es producto en accesorios y pasarela se va a reinterpretar y se va a traer al 2025, 2026 para el día a día atravesándolo por la comodidad y la funcionalidad, ¿no? Porque hoy hay que adaptarse a nuestra nueva realidad. Así que, bueno, siempre la idea es mantener la estética, pero dándole una vuelta de rosca un poco más moderna y cada marca debe tomarlo y apropiarse de esta estética, ¿no? Acá vamos a ver en pasarela el cruce entre esto más rudo y este perfil más sofisticado, vintage, emotivo, donde se va a ver ese cruce de lo clásico con lo moderno, ¿no? Y las prendas van a ver que es como que están un poquito más elevadas. Está muy vinculada esta micro tendencia a un lujo o a un perfil como mucho más exclusivo. Pero siempre todos los looks van contando como medio una historia. Y en lo que es accesorios se revisan un poco las estructuras para traerlos nuevamente a darles como esa vuelta de rosca más novedosa para este año y el año que viene a través de los estrases, los dibujos, estos desgastes, manchas y los degradés que se usan como para darle una nueva propuesta, ¿no? ¿Cómo se va a manifestar esta tendencia en lo que es materialidad y paleta de color? Se van a usar materiales, materialidades clásicos como el denim y el cuero, pero en versiones como mucho más suaves, pero lujosas. Ahí dejamos un videíto donde se ven el denim con todos los estrases incrustados. Y si no, también tenemos el ejemplo de Stella McCartney con esas como si fueran botas de cuero por encima del denim. Bueno, y estos, por eso decimos que estos looks van a estar un poco más elevados. Y la paleta tradicional del western se va a mantener, que es esta de, la que está abajo, que tiene tonos como más terrosos, más cálidos. Entre cruzándolo con el azul denim, a veces aparecen negros puros y dorados plateados como este acento más moderno. Bueno, acá lo que trajimos es, son varios casos de que queremos decirles que no solo nosotros lo detectamos, sino que está chequeado, que está pasando. Les vamos a mostrar un video de mango que nos pareció fabuloso porque describe literalmente esta tendencia y cómo mango la adapta y la transmite a sus consumidores, ¿no? Vamos con la primera. Para este trend, estoy hablando directamente a todas las chicas que vivieron en cowboy boots este año. Sí, full look denim es una gran noticia para el año pasado, pero ha undergado una remake de western, y hay un poco de detalles clave para mirar para ahora. Número uno, pon tu shirt en como una verdadera rodeo. Mira para los detalles de estrellas, y no te olvides un gran brown leather belt para ese silhuete. También no voy a nada sin este faux cowhide tote, que será mi trabajo de este año, y, por supuesto, voy a mezclarla con mis mules. Pero quiero saber cómo vas a usar el trend, así que en los comentarios y me cuáles saben cómo estás estilando. Bueno, también traemos la campaña, nueva campaña de Ags inspirada en esta estética cowboy, pero que tiene upcycling en denim, ven las botas que están abajo, y después tiene lo que es la estética cowboy en estas costuras y en estos bordados, bien característicos, pero está abordado con cuero regenerativo. Y también traemos, esto es como una bajada demasiado comercial, pero queríamos llevarlo a este nivel para que lo puedan ver, en las típicas y conocidas gorras New York Yankees, lanzan la nueva versión de sus típicas gorras, pero ahora con el ala grande, haciendo alusión a la microtendencia, trajimos también 2 casos que son un poquito menos comerciales, son marcas más de nicho, pero nos interesaba mostrarles desde dónde lo abordaban para que a ustedes se les armen como disparadores para llevárselos. Son 2 marcas que súper recomendamos mirar, tanto las redes sociales como el e-commerce, como ir a las tiendas si tienen la posibilidad para ver cómo están vestidas por dentro de las tiendas. Adler Horror sacó una colección de botas inspiradas en herraduras de caballo, y lo que hacen ellos es estompar esta microtendencia y adaptarlas dándole su toque personal, donde ellos, si ven las colecciones de tendencias, no son nada literales, sino que lo van a adoptar y le van a hacer una vuelta de rosca, y este es el guiño que ellos quieren traer. Y en retail se ve como esta herradura de caballo en forma de alfombra y se ve como un torso de caballo también en yeso gigante en el medio de la tienda. Y, por último, y para nosotros, una de las marcas referentes más importantes que tiene esta micro y, en realidad, referentes al día de hoy es Aquiles John Gabriel, que es el director creativo de Camper Lab. Lanzó hace poco su marca. La web está increíble, la tienen que ir a ver porque se ven, se ven muy bien los looks y se ve como piensa todo el estilismo integrado con las materialidades, con los looks, con la pasarela. Es como súper integrar lo que hace, el trabajo que hace estético. Entonces, él también se sube a esta tendencia y tiene su perfil que es un poco más dark y rebelde entrecruzada con la estética. Bueno, nos despedimos de esta micro para entrar en la segunda, que esta micro tendencia representa de las 4 que vamos a presentar la conexión con la naturaleza de una manera como mucho más nostálgica, pero optimista. Y esta estética es mucho más conservadora que la anterior, pero a la vez es más poética y es más sofisticada y funcional. Las características que tenemos para decir de esta micro tendencia es que va a ser mucho más conservadora, va a seguir siendo nostálgica, va a ser mucho más volátil por este lado más orgánico con el vínculo con la naturaleza, romántica, detallista y poética. Acá también detectamos 2 tipos de consumidores. El primero que es Victorian 2.0. Es un consumidor, un usuario que encuentra el refugio en la naturaleza, pero no es del lado más salvaje de la naturaleza, sino como desde un lado más idealizado, ¿no? Es como que está suavizada, la realidad está suavizada por recuerdos y fantasía. Entonces, es como casi un sueño. Y esta micro tendencia en general está súper, súper, súper vinculada a prácticas como más artesanales. En cambio, este segundo consumidor va a ser el Dark Victorian, que es un consumidor que es poético, pero no es tan positivo como el anterior, no solo por la paleta de color, sino por las materialidades que usa, por el estilismo en sí y la actitud de las modelos que llevan puestos los looks, está como mucho más vinculado a lo nocturno. Los productos van a combinar lo ornamental con lo funcional, ¿no? Entonces, la idea es evocar esa época pasada, pero traerla a la vida moderna. Los detalles en lo que es indumentaria van a ser claves porque van a ser lo que hace a la prenda, ¿no? El encaje, el bordado, los pliegues más delicados, la trama. En el mismo textil va a ir generando como formas que van a tomar dimensiones 3D. Como ven en este video que ponemos acá, el textil es la flor. Se hace como la flor con el mismo denim. Entonces, sí que las prendas representan esa naturaleza como un poco más de ensueño. Van a haber estatus como mucho tul, mucha esponja. Y las siluetas también. Son súper cortas, cinturas ceñidas. Lo que es accesorios, acá nos identificamos como esta estética un poco más aniñada, más de princesa, que es un poco más de esta estética de ensueño, que se traslada a los accesorios como los típicos suecos de goma que Melisa hace con iProject. Acá los traemos. Seguramente se acuerden de cuando éramos más chicas esos suecos de goma. Después lo que tienen que ver con hebillas de perlas y anteojos con encaje y con estrases de Gentle Monster. Gentle Monster es una marca que por ahí no haría algo así, pero sí también se sube a esta estética y lanza estas gafas con estrases como de una estética bastante de ensueño. ¿Cómo se va a manifestar esta microtendencia en materialidad y paleta de color? Esta nostalgia se va a ver traducida a través de la desaturación de los colores, yendo más a los colores pasteles, principalmente amarillos, rosas y celestes, como lo pudieron ver. Y las materialidades van a ser muchos más transparentes y livianas. Y se va a ver mucho eso volátil imitando al orgánico de la naturaleza, ¿no? Para demostrar que esto está pasando, está chequeado, traemos uno de los videos que más nos gustan de Adidas, donde volvemos a ver esta estética aniñada, ¿sí? Del poder personalizar y adornar tu propio objeto en una de las tiendas de Adidas, puedes decir. Y todo va a estar dentro de la estética de colores pasteles, del encaje, de los bordados. Entonces, el dije, las flores, es como que está totalmente alineada con esta nueva estética. Y después, como otro check para decir, es real, lo trasladamos a otro universo, que es el universo gastronómico. Nosotros a esta performance le llamamos Banquete María Antonieta, porque nos llevó directamente a esa situación. Es un proyecto que sucedió en Food Week en Berlín, en la Food Week, donde se va a hacer una fusión entre el arte culinario y las cerámicas de superficies ecoactivas. Entonces, esta performance fue una performance activa donde el comensal interactuó todo el tiempo en el recorrido de la mesa, de este banquete, donde también el artista iba sirviendo a lo largo que los comensales iban caminando. Entonces, se convirtió como en una de, sí, como una experiencia artística. Esta degustación fue una experiencia 100% artística. Bueno, que la despedimos con esto para entrar en la anteúltima micro, donde acá el usuario va a buscar, o el usuario o la microtendencia va a buscar nuevos límites. El cuerpo se va a encontrar como en una distorsión constante. Ahí se puede ver una de las fotos del desfile de acné, donde hay una búsqueda de experimentación de las formas, de las estructuras, donde los límites del cuerpo humano empiezan a romperse y a distorsionarse. El cuerpo logra extenderse, achicarse, agrandarse, girarse en todas las direcciones. Y acá tenemos, bueno, las características serían lo experimental, lo mutante, lo arquitectónico, lo vanguardista y lo provocador. Porque en algún punto esta micro van a ver que es, genera como una provocación al espectador distinta a la última que vamos a ver, pero esta es una provocación un poco más pasiva. El consumidor va a ser una persona que se va a convertir casi en el diseñador o arquitecto de su propio cuerpo. Va a poder decidir cómo quiere que su cuerpo se vea. Entonces, no se va a conformar, está claro que es un consumidor que no se va a conformar con los patrones tradicionales de la belleza, sino que va a decidir por fuera de esos patrones. El producto van a ver, nosotros hacemos como referencia esta falsa inclusión, ¿por qué? Porque en los productos es donde vemos que ese discurso de la inclusión es solo la fachada, porque en realidad detrás de eso, conceptualmente, lo que están buscando hacer es romper las normas de la belleza tradicional, ¿no? Que esta, además esta de Sirre y Kawakúo en Coms de Garzón, esto hace años, donde casi los prototipos y las prendas que presenta es como si fuera una escultura, que no se asocia casi con el cuerpo. Entonces, es como una dicotomía que se genera ahí, que lo vamos a ver en una bajada más comercial. Entonces, en lo que es detalles que teníamos que resaltar, sí o sí, era esta distorsión de lo convencional, se traslada a los tiros también, entonces vemos que hay tiros bajos, pero bien bajos, tiros altos, bien altos, los cuellos son bien grandes, entonces todo empieza a tener como ese efecto del ojo de pez de las cámaras, donde vamos a ver una realidad totalmente distorsionada, siluetas, nosotros le decimos siluetas remixadas, porque empiezan a ver como, como, sí, partes del cuerpo como disociadas. Entonces, en pasarela la indumentaria que nosotras decimos que está como muy vinculado al universo arquitectónico, esta microtendencia, porque sí, está rompiendo las estructuras constantemente, entonces, no solo van a cubrir, las prendas de, estas que traemos acá, no solo van a cubrir solo el cuerpo, sino que también lo van a remodelar y lo van a reinterpretar. Y van a ver que muchas veces es como si estuvieran las prendas de la vuelta, como que se empieza a preguntar cuál es el ingreso a la prenda convencional, se rompe eso, la cintura va a estar más arriba, va a estar más abajo, el suéter es un pantalón, pero es un suéter, entonces empiezan a hacerse esas preguntas, que es en realidad el objetivo de esta microtendencia, ¿no? A romper un poco las reglas. Y después, ¿cómo se va a manifestar esta tendencia en lo que es materialidad? Y paleta de color, se va a ver un denim que va a ser un azul súper puro, súper limpio, pero también va a ser súper brillante. Que la idea es que estos azules dejen lucir súper bien las estructuras, entonces todas las estructuras que van a ser grandes, que van a estar descolocadas, van a llamar mucho más la atención, porque en estos azules se encuentra como mucho brillo. Y acá lo que tenemos es el artista, lo vinculamos como a un nuevo cubismo, ¿por qué? Porque es un artista, es el artista que vistió el desfile, el espacio del desfile de Agné de la última temporada con sus obras, lo cual tuvo, o sea, todos los objetos y todo el producto de Jonathan, vistió todo el espacio totalmente vinculado a lo que fue la colección en sí. Entonces estaba todo conectado, todo relacionado. Voy a poner el video y después les vamos a hacer un comentario de una parte que nos quedó resonando para resaltarla y que ustedes también se la lleven para pensarla. ¡Suscríbete! 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 Creo que solo de mi experiencia vivísima de ser una persona negra, una persona gay, una persona gorda, una persona que identifica con tantas experiencias de la experiencia humana, que tienes que, si vas a sobrevivir, aprender cómo romper las ruedas. Gracias. Entonces, Agne tuvo la idea de vestir este espacio, este desfile con él y en las prendas también representar eso. Entonces, todo cierra. Este artista está buenísimo para que lo vayan a ver. Después le mandamos todo y van a tener los nombres, pero es súper lindo lo que hace y, aparte, conceptualmente es muy interesante. Trajimos otro caso de que esto está chequeado. Eden Tan es un estudiante de Central San Martins que nos cambia la ecuación. ¿Por qué decimos que nos cambia la ecuación? Porque su objetivo fue darle protagonismo a la materia prima en su desfile, ¿no? Entonces, ¿cuál fue? Su dinámica fue aprovechar esas telas o estos rollos de telas que estaban desperdiciados y que eran tejidos en desuso y los incluyó en su colección. Entonces, estas prendas son prendas que necesitaban asistencia para ser sostenidas, lo cual es como medio ilógico que tu propia ropa no la puedas llevar solo, sino que también te tengan que ayudar. Pero también cumple con esta norma del efecto ilusión óptica, ¿no? Como que empieza a entremezclarse un poco de qué es la prenda. La prenda nos viste a nosotros, nosotros vestimos a la prenda, ¿sí? La idea es como un poco marearnos en eso y nosotros con Anani decíamos, esta micro es como casi, para vestir estas prendas tenés que tener un manual de instrucciones porque no se entiende bien quién está vistiendo a quién. Y con esto entramos al último ejemplo que es un doble clic en la marca Sam So Sam So que traslada esta estética a un espacio cotidiano como una cafetería. Y también la viste de denim. Entonces, acá no solo vestimos al cuerpo en conclusión, no solo vestimos al cuerpo, sino que vestimos también a los objetos. Porque si rompemos las reglas y distorsionamos los cuerpos, podemos agrandarlos, ¿por qué no extendernos hasta otros universos? Y también acá nos ponemos a pensar un poco, entonces, ¿el cuerpo acá está tratado como un objeto más o no? Bueno, ahí nos quedamos. Les dejamos esa pregunta para que se la lleven ustedes. Y para despedir el reporte, entramos en lo que va a ser la última microtendencia, que sí va a tener el aspecto más negativo, un activismo más negativo. No en el sentido destructivo, sino que se niega a aceptar este status quo y crea un propio discurso. Entonces, esta microtendencia va a ser la más conceptual y no va a seguir las normas, pero no se va a quedar en un estado pasivo, sino que las va a desafiar y va a ser como mucho más activo. Este consumidor va a ver al denim como un lenguaje que habla de lucha y resiliencia. Y este consumidor va a preferir mucho más el caos, pero un caos controlado. Si lo ven en las imágenes que vamos a ir pasando, es un caos súper controlado, como súper limpio estéticamente. Y se va a mantener, obviamente, esta tética desafiante, donde es como un reclamo o un grito súper directo, súper obvio, súper evidente. Y está totalmente diseñada claramente para incomodar y cuestionar y abrir debates. Es imposible que vos veas una campaña de estas marcas que trajimos y no te quedes mirándola y analizando un poco más allá de qué es lo que quieren decir. O sea, no son marcas que trabajan como lo inofensivo, sino que son, el mensaje es súper evidente. Y en producto, lo que queremos transmitir es que no busca la comodidad, no busca ninguna belleza tradicional, eso está más que claro. Pero cada objeto, cada accesorio, cada prenda tiene un mensaje, está cargada de mensajes, ¿sí? Entonces, además está decir que el denim en esta micro es como un aliado esencial porque se va a volver, se va a convertir como en la herramienta principal. No es un simple textil más, sino como que va a ser uno de los principales textiles en todas estas marcas. En cuanto a lo que es pasarela, vamos a ver textiles como mucho más crudos, que no buscan agradar, sino que todo lo contrario, buscan generar como una reflexión incomodar. Es como que en el primer instante es como una sensación de desagrado, como ropa casi sucia, rota. Por eso decimos que cada prenda es casi una protesta o es como un manifiesto, tiene como mucha carga de mensaje, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver mucho desgaste, mucha costura visible, parches, roturas. Y no los trabajan como imperfecciones, sino como cicatrices en la prenda que pasó por determinadas cosas, ¿no? Que cuentan una historia. Y acá en accesorios vamos a ver que las resinas como que van maquillando todas las prendas, todos los tejidos. Y los objetos son como símbolos de rechazo a los estándares constantes. Bueno, Valenciaga en el último desfile es como que lo representa súper bien esto. Y después vamos a mostrar ejemplos de diésel, que son las 2 marcas que representan, que súper representan esta microtendencia. Entonces, ¿cómo se va a manifestar esta micro en lo que es materialidades y color? La paleta de color va a ser como mucho más oscura, más alineada con los negros, negros brillantes, negros más opacos. Pero siempre como en esa gama de color cruzada con colores como matices más rojizos o mostazas o verdosos. Y en cuanto a materialidades, vamos a ver, vamos a seguir viendo que esto ya viene desde antes. Pero este denim sucio, cada vez más sucio, cada vez más roto. Y todos los lavados con resina y coatings. Y acá el doble clic le hacemos, obviamente, era darle el lugar que se merecía a diésel. Que es una marca que le hace culto a este nuevo vintage. Y le habla, lo que nos llama más la atención es que le habla a un público de una situación vintage, de una situación anterior. Pero ese público no conoce esa época porque nunca la vivió. Entonces, lo trae totalmente con una vuelta de rosca súper novedosa cada temporada. Y la semana pasada pudimos ver en Milán, pudimos estar ahí en la tienda de diésel. Si alguien puede ir, es espectacular. Es la tienda que está frente al Duomo. Tiene toda una parte donde todo lo que son las paredes, el piso, los techos, las columnas y los tótems donde están los productos con denim reciclado. Con denim en desuso, perdón. Y que en cada etiqueta se va a poder ver como un poco la historia de lo que fue diésel. Porque están las etiquetas de todas las épocas donde diésel estuvo. Entonces, es espectacular y es espectacular como esto se traslada en lo que fue el último desfile, que acá lo vamos a ver, que el escenario fue hecho con 14.800 kilos de resto de denim. Y la idea era resaltar esta belleza en los desechos. Y su compromiso con encontrar nuevas formas de reutilizar el material. Entonces, una vez que terminó el desfile, todo el escenario se vuelve a recoger y se vuelve a aprovechar para hacer prendas. Entonces, es 100% circular lo que hace la marca. Bueno, este fue el último ejemplo, la última micro. Así que espero que les haya gustado. Acá lo que queremos agradecer a Fedra que hoy no pudo venir. Y a Ani por otra vez convocarme este año para formar parte del evento que amo. Y, bueno, nada, les dejamos el contacto acá y espero que les haya gustado. A mí no me agradezca. Yo agradezco a ustedes. Mira qué belleza que es esto. Estamos encantadas de enamorar ese material y de la pasión que uno pone también. Porque la verdad es como cuando presentas algo que por más que esté muy bien el contenido, no haya por detrás de esa, ese brillo en la mirada. Chao, mira, puede ser el contenido de lo más, de lo que sea. No nos interesa. Pero acá hay gente que está diciendo, me encanta, vamos. Yo les dije, pongan si me gusta el material y compartimos. Y si no, vamos a quedar el secreto con nosotros acá. No, no, pongan, pongan y se los mandamos todos. La verdad, quedamos todas enamoradas del material.